Orgullosamente por ti, yo te cuento, yo te quiero, soy borracha, orgullosamente viviste por ti. Porque yo tendré valor de no negarlo, y gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrás que por tu amor me estoy matando, y sabrás que por tu amor me estoy matando. Y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando. Porque sé que me estoy matando, ya no voy a dejar de volarte. Y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando. Y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando. Y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando. Y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando. Y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando. Y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando, y por tu amor me estoy matando.